No voy a hablar del partido, es lo que vieron ustedes. Cuando te reconocen que sos el que mejor jugué en la categoría, hoy creo que dimos muestra de que jugamos muy bien. Los caminos eran esos, por afuera, por abajo, por adentro, jugamos con mucha intensidad. Creo que merecimos ganar el partido, pero en el fútbol a veces no nos ha alcanzado. Nos hubiera gustado nosotros como grupo, no solo el cuerpo técnico, sino los jugadores, entrar en el corazón de la gente, no lo hemos podido lograr, o no lo he podido lograr por el hecho de que me siento responsable. Cuando se pierde una final uno es responsable plenamente, pero el valor que tuvo el equipo hoy fue inigualable. Jugamos contra un equipo duro, lo sabíamos, pero creo que el que vino a ver el partido hoy se tiene que haber ido lleno de haber visto fútbol, en la manera, la forma y la identidad que ha adquirido el equipo. Entonces uno a uno lo enorgullece. Nada más voy a hablar de lo deportivo. Y sobre el trabajo que hicimos a lo largo de estos dos años, creo que se vio reflejado en todo lo que ha dado el equipo, en lo que ha madurado en esta final con respecto a la de Samparado, donde terminamos tirando pelotazos, hoy el equipo no se desesperó nunca. Aprovecho yo de mi parte y de parte del cuerpo técnico agradecerle a toda la gente que nos ha acompañado en este proceso, en estos años. Y bueno, agradezco al presidente, agradezco a Pablo Ezer, agradezco a Daniel Goretti, un montón de gente que ha estado siempre cerca nuestra. El Cacho Damia, que ha sido una persona para nosotros indispensable, trabajando en silencio y a la gente el apoyo. Yo cuando hoy, faltando cinco minutos, veía la gratitud de la gente hacia el equipo. No es fácil lograrlo en un fútbol tan caníbal. Y la gente hoy reconoció el esfuerzo del equipo, el buen juego del equipo. Y bueno, eso a uno como entrenador lo enorgullece. Así que de mi parte agradecer, uno es un agradecido. Y bueno, de mi parte a descansar. No, 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 no voy a hablar ahora de la continuidad, no. Este es un club donde yo soy hincha, lo quiero. Uno nunca sabe, a medida que uno se va desarrollando, si uno le hace bien o no, una continuidad de tres años. Eso hay que analizar un montón de cosas. Por supuesto que el apoyo que he tenido en este tiempo fue extraordinario, la gente que he tenido alrededor fue extraordinaria, pero bueno, hay que analizar un montón de cosas que no tienen que ver con lo mío. Yo digo que los clubes siguen creciendo y las personas no son indispensables en los clubes. Yo lo he aprendido. Siempre las estructuras están por sobre las personas. A mí esas cosas me han marcado. Y a veces las personas no somos tan importantes o determinantes para un club. Yo no me considero una persona determinante para que este club siga creciendo. Por ahí el club necesita también otra cara, otro grito, una renovación. Y bueno, eso es un tema que a mí no me compete, pero de lo que yo puedo expresar es solamente gratitud. Ellos me eligieron cuando yo me fui de Belgrano, que no me había ido bien en cuanto a lo deportivo. Y también me apoyaron en el armado del equipo durante dos años. Y bueno, creo que tuvo su fruto. No llegamos a lo que buscábamos, pero hemos construido un muy buen equipo de fútbol, no tengo dudas. Y sobre todo un grupo humano espectacular. Entonces eso te reconforta. Entonces siempre pienso lo mismo. Los clubes, sobre todo un club que ha crecido tanto como esto, está por arriba de cualquier persona. Estaba triste porque trabajo mucho a lo largo de este año. La segunda vez consecutiva, yo arrancó una final por la promesión. Y bueno, a veces uno se replantea qué es lo que tiene que cambiar, o qué se tiene que hacer de más para poder lograr el objetivo. Y bueno, por eso yo lo que siento hoy por hoy es tristeza, porque no puedo cumplir mi objetivo. Y el objetivo que teníamos como grupo también, que era jugar la promoción y la CNET. Pero por otro lado me voy tranquilo, porque se dejó todo, más no se podía hacer. Yo creo que fue clave el partido en Misiones. Y bueno, hoy por hoy uno se va con la frente alta, porque hizo todo lo que tenía que hacer dentro de un partido. Advertiste que la gente le reconocía el esfuerzo y le pegaron el 30. Bueno, le reconocieron también ustedes. Sí, sí, eso es bueno. Es bueno porque como dice Rubén también, se ve que la gente valora el esfuerzo, no es más que nada, no es el resultado final. Entonces eso es el crecimiento también del club, y es bueno para el club y es bueno para nosotros también. ¿Es un dolor doble por ser hincha del club? ¿Cuál es el resultado final del club? No creo, no creo que yo sienta más que los otros chicos, los chicos que están en el de mi historia, están también de estos hoy igual que yo. Yo no, 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 lo siento mucho el club, la verdad que yo nací acá y bueno, uno siente mucha tristeza, pero a mis compañeros se les ve la cara también que sufren mucho, se debatieron mucho durante este año, y bueno, por hoy también lo están sufriendo igual que yo dentro de ustedes. Llegamos, uno saca de balance positivo, no muchos equipos llegan donde llegamos nosotros este año, ya ha sido un mes atrás, el 80% de los clubes, el 70% ya estaba de vacaciones, nosotros seríamos en competición, entonces eso es bueno y eso da de que el saldo va a ser más positivo que negativo, cuando uno se ponga a sacar cuenta. Pero en lo personal fue un año positivo, porque no era fácil mantener lo que uno había hecho el año pasado, yo creo que revalidamos lo que hicimos el año pasado y lo mejoramos también a su vez, porque tuvimos un punto en el envecagonal y se jugó una final con mucha más cabeza que la del año pasado, entonces significa que se creció mucho este año. Bueno, antes que nada, buenas noches. Yo simplemente quiero tomarme un minuto para antes que nada comunicar que estoy orgulloso de lo que ha dejado este grupo de hombres esta noche en la cancha y realmente agradecerles todo lo que han hecho durante todo este torneo y que nos han traído hasta esta final, donde realmente demostraron por qué estuvimos en esta final con Crucero. Quiero felicitar a Crucero porque realmente también creo que se lo merece y agradecer a todo el grupo y al cuerpo técnico que nos han dado todo lo que nos han dado este torneo y agradecerle también a la gente porque veo que por fin empezamos a madurar y creo que ha valorado y así lo ha demostrado con el agradecimiento después de terminar de la forma que hemos terminado y realmente me sorprendió gratamente. Me sorprendió gratamente y bueno, ojalá podamos continuar con este proceso porque seguramente la dejamos pasar el año pasado. Nuevamente llegamos hasta aquí después de mucho sacrificio en este torneo, pero creo que estamos por el buen camino con este grupo de hombres y este grupo de trabajo, este cuerpo técnico, ojalá podamos continuar de esta forma, ojalá podamos mantenerlo y por eso muchas gracias a todos los grupos ecuadores y al cuerpo técnico.